No puedo evitar sentir melancolía, melancolía Si oyes inspirar a la melancolía, melancolía Los días se hacen enteros, las noches cada vez más frías Y si en tu compañía es inevitable sentir esta melancolía En una nave de recuerdos se convierte esta habitación vacía Y si en tu compañía es inevitable sentir esta melancolía Empieza el embarque del vuelo 516, aeroe Europa con destino Madrid Ya no puedes más, ya no puedes resistir El momento tan esperado al fin ya llega El avión despega rumbo hacia la esperanza Quieres tener temblanza, pero una extraña sensación te llena de añoranza Quieres reír, quieres llorar, quieres soñar para jamás despertar Poder visualizar el mañana, poder palpar la suerte cuando toque a tu ventana No más allá lejana, de un trabajo digno con el que progresar Y ayudar a tu mamá y tus hijos Vuelve pronto, le gritaba uno de ellos, dándote ánimos con su peculiar sonrisa Mientras el otro no decía nada, tú le hablabas, no te miraba y apartaba la vista Hasta pronto, os quiero familia Piensas mirando una puesta de sol por ventanilla Tal vez valga la pena tanto sacrificio La vida es cruel pero a la vez no tiene desperdicio Yo puedo evitar sentir melancolía, melancolía Si oyes suspirar a la melancolía, melancolía No puedo evitar sentir melancolía, melancolía Si oyes suspirar a la melancolía, melancolía Los días se hacen eternos, las noches cada vez más frías Y sin tu compañía es inevitable sentir esta melancolía En una nave de recuerdos se convierte esta habitación vacía Y sin tu compañía es inevitable sentir esta melancolía Dinero papeleo y mucho tiempo invertido Después de superar todos los baches llegaste a tu destino Ahí fuera hace frío y nadie te espera Solo una puerta que se abre pero que también se pierda La soledad te aterra y no sabes hacia dónde ir Un triste paseo te acompaña bajo un cielo gris Cual engrandece el dolor en esta, tu gran hazaña Sentada en el banco de un parque, no tardarán en acudir Las que como tú se encuentran solas, las que se apoyan entre todas Para sobrevivir, para luchar, para seguir, para volver a su país Ya no estás sola, formas parte de esta ola que quiere romper a toda costa sin más Peleas contra viento y marea, superarlo en cada paso forma parte de esta gran tarea Pero las ganas de comerse el mundo no son suficientes Tu mente se evade constantemente, la historia se repite en la misma fotografía El cielo vuelve a estar gris y tú sentada en ese mismo banco Para volver a sentir la brisa cargada de voces y recuerdos Tu corazón se hace de piedra pero día tras día No puedes evitar sentir esta melancolía No puedo evitar sentir melancolía Si oyes suspirar, habla melancolía No puedo evitar sentir melancolía Si oyes suspirar, habla melancolía Los días se hacen eternos, las noches cada vez más frías Y sin tu compañía es inevitable sentir esta melancolía En una nave de recuerdos se convierte esta habitación vacía Y sin tu compañía es inevitable sentir esta melancolía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!